La Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo instaló la cuarta jornada latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior, la CHEC 2012, en la que participan más de 60 instituciones de educación superior de la región. Para la Ministra Campo, la Internacionalización de la Educación Superior es una herramienta clave para la calidad educativa y la competitividad. En estos procesos de internacionalización, este mes acabamos de suscribir dos acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos en Portugal, la semana pasada el presidente, y en Chile, también este mes, y esos se suman a los que ya tenemos, con Argentina, con México y también con España, y Mercosur también. Y además las universidades han suscrito convenios con Francia y con Alemania, entonces ya poco a poco vamos nosotros ampliando estos acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos. ¿Qué buscamos con estos eventos como el de hoy? Primero, que se creen redes de colaboración y de cooperación entre las instituciones colombianas con las de América Latina. ¿Para qué? Para que haya más movilidad de estudiantes, de profesores e investigadores. Lo segundo, para que se identifiquen proyectos de investigación conjuntos entre instituciones colombianas con instituciones de fuera. Lo tercero, para que Colombia se posicione como un destino para la educación superior, destino para realizar programas de pregrado, de posgrado, y también programas en español. Colombia es reconocido por su buen nivel de los programas en español. Y el cuarto reto que tenemos en estos eventos es que se logren alianzas entre instituciones colombianas con las extranjeras para internacionalizar currículos. Toda la información del sector educativo la encuentra en el Centro Virtual de Noticias de la Educación CBN en www.mineducacion.gov.co.cbne